Cuando te vio aquella tarde, el tiempo parecía detenerse Fue en el supermercado, ese que queda tan cerca de mi casa Resultó que trabajabas como cajera en el turno de la tarde Y desde que te vi, ya no sabía más qué cosa comprarme Porque no lo sé, si hay alguien que maneja estas cosas Yo no lo sé, si necesario es el destino que nos tiene ya todo preparado De tantas veces que fui, de tantos larmes me fuiste gustando Tengo esta tarjeta de puntos, me preguntabas cada vez que pagaba Yo estoy sumando puntos, tan solo para salir contigo Esta botella de vino, te invito a que la tomes conmigo Porque no lo sé, si hay alguien que maneja estas cosas Yo no lo sé, si necesario es el destino que nos tiene ya todo preparado Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Me respondiste que sí, salgo a las diez si quieres esperarme Desde sabes que salimos Ya nunca más nos hemos separado Porque no lo sé Si hay alguien que maneja estas cosas Yo no lo sé Si el César es el destino Que nos tiene ya todo preparado Si el César es el destino Si el César es el destino Si el César es el destino Si el César es el destino